Para realzar nuestra nacionalidad y los valores que nos distinguen, se desarrolla en la segunda villa cubana el coloquio provincial de historia, Granma Corazón de la Patria. Tiene como esencia final que de aquí salgan las ponencias o los participantes de la provincia al Congreso Nacional de Historia, el evento más importante desde el punto de vista histórico, desde las ciencias históricas se realiza en el país. Auspiciado por la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma, el evento cuenta con la presencia de investigadores, profesores, especialistas y museólogos de toda la provincia que estarán sesionando en cinco talleres. Muy importante el taller que tiene que ver con la teoría de lo que se enseña, de lo que se investiga, un taller específico para que participen los profesores que se dedican a enseñar la historia, sabiendo que en estos momentos la historia, como siempre, pero sobre todo en estos momentos, en el contexto tan difícil en el que nos encontramos, requiere de nuevas miradas, de nuevos aprendizajes, de nuevos métodos de enseñanza. Como parte de las actividades ocurrió una expoferia histórica con venta de libros, exposición de objetos museables, exhibición de materiales audiovisuales y el espacio Puertas Abiertas del Archivo Histórico Provincial José Manuel Calvonel Alar. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Que se sepa lo que realizamos allí, que se conozcan los fondos documentales que tenemos. Ya tenemos 51 fondos documentales, que muchos de ellos están a disposición de los usuarios. Ahí están los instrumentos de consulta, guías, productos digitales, muestras del quehacer científico técnico de la institución. Bueno, todo esto está a disposición. Durante dos jornadas, el coloquio Granma, Corazón de la Patria, abordará temas relevantes para la historiografía nacional. Desde Granma, sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.